Para preparar una ensalada de tortellini con verduras doria y atún necesitamos 1 paquete de tortellini con verduras doria de 250 gramos 1 zanahoria picada en cuadritos 1 tallo de apio picado 2 tomates picados en tiras 1 pepino con hombro picado en rodajas 1 cebolla roja picada en rodajas 4 cucharadas de aceite 1 cucharada de vinagre 1 cucharada de jugo de limón 4 hojas de lechuga picada 2 latas de atún escurrido Sal y pimienta Y para acompañar, queso fresco Cocinamos los tortellini con verduras doria de 14 a 16 minutos en abundante agua hirviendo Recuerda que por cada 100 gramos de pasta mezclamos una cucharadita de sal en un litro de agua Ten en cuenta que la sal se debe agregar cuando el agua empiece a hervir Mientras se cocinan los tortellini con verduras doria, mezclamos en un recipiente la zanahoria, el apio, los tomates, el pepino y la cebolla Revolvemos y agregamos el aceite, el vinagre y el limón Salpimentamos al gusto Una vez terminada la cocción de los tortellini con verduras doria, los escurrimos muy bien y los pasamos por agua fría hasta que estén completamente fríos Agregamos los tortellini con verduras doria a la mezcla de verduras y revolvemos muy bien Para el acompañamiento, cortamos el queso fresco en forma de palitos Para servir, hacemos en un plato una cama con la lechuga picada, encima ponemos la mezcla de tortellini con verduras doria y sobre esta el atún Acompañamos con los palitos de queso